del 29 de noviembre al 2 de diciembre se ha celebrado en el barrio de palma palmilla la décima edición de la semana de las culturas donde los vecinos del barrio se han unido bajo el lema varias culturas un mismo barrio un mismo mundo y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí en aprender con honda de la diversidad y la interculturalidad en la semana de las culturas se han hecho muchas actividades para que los vecinos del barrio se conozcan así como las diferencias que tienen entre ellos y todo lo que tienen en común y se han hecho talleres gastronómicos encuentros interreligiosos rutas y otras actividades pero recordad esto no debemos celebrarlo solo esta semana sino que tiene que estar presente todo el año vivimos en palma palmilla que es un barrio multicultural es decir donde conviven personas de diferentes religiones lenguas etnias etcétera así que tenemos que tener presente varias cosas el respeto y la tolerancia por las diferencias que no tengamos ni prejuicios ni estereotipos por los demás que sigamos una convivencia amistosa y sobre todo enriquecernos conociendo a otras culturas pero aquí lo importante es que pensáis vosotros y mira con mis padres son de canal pero yo nací aquí mi hermana y mi hermano son de allí pero un hermano también es de aquí y también son parte de granada y de todo esto y ya está y eso también claro tengo dos hermanos una hermana chica y uno grande y una madre y un padre y cuál es la cultura de tu familia de dónde viene mi hermana chica nació aquí bien mi hermano grande en marruecos y mis padres también en marruecos y mi padre es de casablanca mi madre también yo soy de aquí y mis hermanos son de aquí nuestro cole no sólo es diverso si hay mucha diversidad cuántas culturas hay aquí hay muchas por ejemplo acá entra un niño que ucraniano también hay árabe hay hay de argelia y de senegal y bueno y en nuestra clase allí hay un niño que no voy a decir su nombre por intimidad que su padre es ecuatoriano y entonces pues él también tiene cultura ecuatoriana tema cultura hay acuerda de aquí sí pues venezolanas que más la senegal y antes que también había rusos y también había alemanes y que creéis que es positivo que haya gente de muchos lugares y nos ayuda a aprender muchas cosas porque imagínate yo nunca he viajado a rusia pero tenemos algunas compañeros compañeras de rusia y nos puede contar muchas cosas allí sí yo creo que el tener mucha cultura en el cole nos ayuda a que podamos descubrir un montón de mundos un montón de estilos de vida y si de diferentes culturas hay que enseñarle algo de nosotros de españa exactamente nosotros de ahí claro porque es muy importante lo que cuando alguien venga que hacemos para que podamos acoger lo que se pueda integrar en nuestra cultura que aprenda de nuestra cultura pero que también nos enseña nosotros sobre la suya porque es importante para ti imagínate que tú te vas a otro país poder llevar un poquito de la cultura tuya me gusta tener diversidad en la clase porque aprendemos de los otros los otros aprenden de nosotros y así sucesivamente a mí lo que me gusta de la ciudad de la diversidad de nuestra de las clases es que los que nos pueden enseñar cosas que no sepamos y que podemos convivir con más gente como 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 se dice con relacionarse más con otra gente de otros países desde otras culturas todos somos únicos e irrepetibles si todos fuéramos iguales sería realmente aburrido la diversidad nos hace ricos cuantas más culturas conozcamos más abierta será nuestra mente y más lejos podremos llegar y recuerda trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti hasta aquí el vídeo de hoy recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14 nos vemos muy pronto en aprender con onda adiós